¿Unos dorilocos? A ver. ¡Ah, güey! O una frutita. Lo que quiera, jefe. Lo que a usted se le antoje. ¿No está igual? ¿Algo más fresco o algo más picocito? ¡Chop! Ya está activo. ¿O otro activia? ¿Le completamos otro activio o qué? ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! No, siento que le va a quedar más chido algo acá. Algo picoso, ¿no? Para que baje avión. ¡Vuelveme, vuelveme! ¡Ah, güey! Mejor huelo Sumona, jefe. Antes de salir de la cima. ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Qué holaza! ¡Bandito, qué tal! ¡Ah, bienvenidos! Una vez más, estamos de vuelta con el tour gastronómico del metro, mi gente. Un invitado que tenemos aquí. Alguien que le sabe harto a la traganera, a las chachoras. ¡Ah, güey! ¿A qué más le sabes? Pues a la vida nocturna, un leve, ¿no? A todo, a todo. A todo, a todo. A todo, a todo. Póngale, está aquí mi copa. Más juegos del carnal. ¿Cómo andas, güey? Bien contento, güey. Gracias por la invitación. La neta, estos pinches tours siempre se me hacen agua a la boca. ¡Ah, güey! Y estar hoy aquí en el metro La Raza, que aparte tiene chacharita y que está bien choncho, güey. Estoy bien contento. Tú sí conoces la zona, ¿no? La neta yo desconoce completamente, nunca he venido para acá, pero tú sí ya conoces la chacha del tianguis. ¿De aquí has venido? El tianguis es una belleza, güey. Es un tianguis muy, muy grande, güey. Pero también el metro tiene sus, o sea, tiene sus puestecitos afuera, güey. Sí, sí. Ves que tienen como, o sea, es todo un ecosistema aquí el metro La Raza, güey. Vamos, ¿qué te parece, papi? Si le damos primero a la tragazón y luego vamos a ver qué se nos pega en las chacharitas. Sí, ¿no? Ya para bajar la comida, güey. Ah, huevo. Cámara, banda, acompáñennos a tragar aquí con mi compa Mad Hunter en el tour gastronómico Metro La Raza, banda. Mi gente, el tour delegacional por la Ciudad de México ha iniciado. Ya arrancamos con el pie derecho y todavía quedan muchas fechas en puerta, bandita. Quiero que nos acompañen. Ya solo quedan tres disponibles, todas las demás ya se llenaron. Instacalco, que vamos a estar ahí en la Terraza Pep, mi gente. También nos vamos a ver en Milpalta, que vamos a estar ahí en el Rubens Bar. Y por último, nos vamos a ver aquí en la Magdalena Contreras, en un salón de fiestas que está de poca madre. Solo quedan esas tres fechas disponibles. Compre sus entradas aquí en el link de la descripción. Está para que le piquen y vayan a comprar sus boletos en chinga porque se están terminando un show por alcaldía, 16 eventos, se pondrá de poca madre. Piquen la link para que no se queden fuera, bandita. Las gorditas se ven a toda madre. ¿Quieres empezar aquí con la gordita? Sí, güey, aparte ahorita que hay mucha gente que se ve ver en la... Va, va. Aquí el profe va a ir guiándonos por este camino. Vamos a echar ahorita una gordita de chicharrón doble. Con pápalo. Va, va, le vamos. Hola, Mayta. Buenas, buenas. ¿Nos puedes dar? El que pide paga, May. Va a ser dos de chicharrón, una de suadero y dos tacos de suadero. Vamos a esperar a que nos preparen nuestras gorditas y les seguimos dando. No pa'les. Aquí está una, papi. Venga. Y tú, de 1 al 10, ¿qué tanto eres fanático de las gorditas de chicharrón? No, 10, güey. La neta un 10. Sí. El anillazo que trae el compa más. Ese es un pinche derechazo, te vuela dos, tres dientes. ¿Tú qué salsita, güey? ¿Rojo o verde? Soy roja, güey, pero si buena con aguacatito, güey. La de la verde, güey. O campechano, ¿no, güey? También, luego sí. Luego sí, yo cambiaré. Ahorita le voy a echar campechano porque las dos se le un bien, güey. La pedí con la lechuga y me dieron nopales todavía. Ya, ya me llegó a su portante. Ya pa' qué me quejo, man. Vamos a prepararla. Yo siento que el truco de la masa, güey, es que por dentro esté suavecita, como tamal, casi, casi. Y por fuera crujiente, ¿no? Sí, crujiente, güey. Y este está así, güey. Ajá. Sí sabe así este pedo. Oye, güey, algo de lo que me enteré por medio de mi... Ah, no. Pensé que por medio de mi señora, pues tú me habías contado que eres chef, güey. Soy chef, güey. Me dedico, o sea, la cocina es mi pasión, güey. No mames. Y que cambiaste cinco años, ¿en dónde? Italia, no, güey. En Italia. Me fui a vivir a Roma, güey. No mames. ¿Y qué tal ahí la comida, güey? Deliciosa, güey. No, es que son muy distintas. La comida italiana lo que tiene, güey, es que son pocos ingredientes, pero de muy buena calidad, güey. Y la neta, güey, la neta, por ejemplo, la primera vez que le hice a mi banda de allá, güey, cochinita pibil, no mames, o sea, se arrancaban así, güey, los platos. Ah, güey, es que aquí está bien rico este pedo. Si te iban a elegir italiana, comida italiana y comida mexa. No, la mexa, no sé, güey. Tanto te das cuenta porque, por ejemplo, cuando... Yo hablo como si vienes de Italia, güey, no, la mexa, güey. No, yo me quedo con la mexa. Cuando estudié cocina, güey, gastronomía, había bien poquitos diplomados o especializaciones en cocina mexicana, güey. Y me gustaba tanto que me chingué una ahí en el Ambrosía, güey. Ah, no mames. Sí, güey. ¿Y qué te enseñan a hacer ahí, güey? Pues todo, güey, desde el chocolate, güey. Te llegaban las semillas de cacao, güey, y tenías así que a tatemarlas, güey. Y cuando las tatemas se les cae la cascarita, güey. Y ya agarras la pura semilla, güey, y la vas a moler con azúcar, canela, güey, un chingo de cosas. Y ya tienes tu chocolate. Pero ahí te va, güey, todo. ¿Ves los cacahuates, güey, cuando los pelas? Ajá. Que se queda como una telita, una pielecita. Así tiene el cacao también. Así, güey. Y se hace un atole muy famoso, que se llama atole de chaqueta, güey. Ah, güey, muy bueno, muy bueno atole. Se me antoja uno de esos, güey. Como que con la basurita haces un atole bien chido que sabe a puro chocolate. No mames, sabe en vera, güey. Ojalá ahí se pueda igual de rico que una chaqueta ese atolito, güey. Y como que más variedad, ¿esto de gorditas o eso ya es más fácil de hacer? ¿También te enseñan como gorditas? Todo, güey, todo lo mezcla. Yo creo que lo más difícil es hacer la masa desde el inicio. O sea, en el metate y todo el pedo, güey. El agarrar el pinche elote, güey, y pesarlo acá. El mole, güey. ¿No puedes hacer ese proceso, güey? Ajá. Jamás, me traigo en vera, güey. Se ha vuelto obsoleto porque ya, o sea, ya no te conviene tanto como negocio hacerlo. Ajá. Es mucha mano de obra para que ya se pueda hacer con máquina, ¿no? Exactamente. O sea, muy, muy verga, güey. O comprar una buena masa que ya sabes dónde, güey. Y ya mejor le metes a los ingredientes chidos, ¿no? Ah, güey, o qué chido. A ver que ya nos armamos un guisito también, aparte de... Sí, güey, un en vivo de cocina, güey. ¿Qué día haces los en vivos de cocina? ¿Cuándo se te hinchan los huevos o tienes un día especial? Según yo es un jueves al mes. Pero el último fue, no sé si viste una competencia de molcajetes, güey. Ah, no mames, no. Bien loco, güey. Yo a la quincenita también te jalaría, ¿no? Porque si te conecta la banda siempre... A la gente le gusta mucho ese tipo de platillos porque haces algo rico, güey. Que tampoco es caro. Ajá. Y pues como que sorprendes a la familia o a las... O a las ladies, ¿no? Ah, güey, una buena dama la sorprendes con... Yo hacía a mi mujer, güey, a la camarógrafa estrella que le mandaba un saludo. Saludos a la camarógrafa estrella. Muy buena persona. Ah, sí, güey, fue por el estómago, güey. No, mames, sí, como la señalas gafas. Le paracé, no. No, güey, no. Le hice un estomagote. Le preparé una pancita. No, así cuando me conoció, güey, yo estaba cocine, cocine. Y era de las que, güey, o sea, podías invitar a chingarse unos tacos de tripa o comer así en el lugar más nice y las dos las disfrutaba. Y dije, pues para mí esta chica es la buena. Es ideal, güey, güey. Saludos a la camarógrafa estrella que hoy se perdió. Yo ya acabé, pero va rápido, güey. Sí, güey. Le estoy echando prisa porque me espera otro guiso. ¿Qué? Yo soy muy fan de los pescaditos fritos, güey, pero también estoy viendo aquí que los taquitos están... Yo creo que un truco, güey, es fijarse donde la banda está comiendo, güey, ¿no? O sea, donde siempre esté llenito, aunque es más incómodo y tienes que pedir así, pero siempre que esté lleno, güey, pues ya es como un filtro de que la banda de la colonia o la banda que trabaja por aquí, güey, ahí come. Sí, lo que pasa en diario, ya saben que yo soy el punto chido, ¿no? Pues ahorita vamos a buscar así alimentos que tengan bastante gente. En lo que suena la alarma de la medicina aquí del profe, bastante, tiene que echar su medicamento. Es de ir por mi hijo, güey. ¿Ves la de ir por ti, güey? Ya, se quedó ahí en la escuela. Perdón, perdón a tu papá que esté aquí trabajando. Disculpa. Vamos. La neta aquí estuvo muy chido, nos latiaron las gorditas a mí, al profe Matt Hunter. Para que sepan eso, antojitos mexicanos, La Guerrerense. Hay de todo, cedillas, gorditas, guarachos, sopes, pambazos, todo. Todo lo mexicano aquí con mi comodoro La Guerrerense. Está muy rico y a muy buen precio, banda, ¿eh? Venga, con gusto. Yo te sigo la pista, ¿eh? Tú nada más dime y le damos, güey. Mi carnal, danos, ¿qué? Dos y dos o uno y uno para tenerlo. Uno y uno y a ver si se van a hacer uno de otro guisito, ¿no? Campechanito, ahí tiene todo para que lo acompañes, May. La neta es un refresco que te sabe antaño, güey. Sí. Como a jarabe, güey. Desde el envase, no, pero se ve antaño, güey. Como a jarabe, güey, está muy chido. Y por unos tacos es muy buen, compañero, ¿no, May? Es el chespito. Ah, mira, el chespito, güey. Acá hay un limón. Ignoremos eso, May. No, mames, tiraste como cinco baros, güey. Como cinco pesos, güey, no, mames. Tu chesco favorito, ¿cuál es el? ¿Un de rojo o eres más de coquita? No, la coca, güey. Yo creo que todos los va, güey. Yo, aunque sea un chesco gringo, güey, creo que es el chesco mexicano por excelencia, ¿no? La coca. Donde vayas hay coquita. Cualquier familia sirve su coquita y ahí todos se dan rara. Aparte es para, como que también hace remedio, ¿no? O sea, de... Se dice. ¿Cuál es el remedio más raro que has escuchado? Que se te baja la presión, ¿no? Oh, güey. Chíngate una coquita, güey. Chíngate una coquita. Te da diabetes, pero pinche presión, ya nada. ¿Qué otra, güey? Cuando hay una de que es coca con limón, coca para el estómago, o sea, güey. ¿Qué va con limón? No, mames. Me ve que chingado, se va a calmar la diarrea. Y hay otra que, según yo, es caliente, güey. O que no esté fría. Y algo así para la garganta. Que nos diga la banda, estoy diciendo pura mamada o si es la verdad. Pero algo así he escuchado, que tiene que estar a huevo tibia, güey. ¿Tibia? Pero calientita con... Pero no debe saber culera, ¿no? La coca siempre tiene que ser bien fría, güey. Para la cruda, güey. La coca, pero es de la otra, pero esa no es... Esa coca no es para la cruda, güey. La chacharita luego, luego me llama. ¿Ves ese guacho, güey? El relojito. Ah, está chidito. ¿Cuánto pide por el reloj? ¿Cuál? El choncho, el de 500. ¿Lo puedo levantar? Todavía no acabamos de comer, pero ya la chacharita llama. Te gana siempre, ¿no, mi Mac? El West Clock Big Bear. Este tipo de cosas son las que digo. A veces vale la pena atesorarlas y no irte a una tienda por un regalo fresco. Ya tiene su época y 500 baros. La neta, está muy, muy chido. Vean, trae todas así, todas las tuerquitas, todo el funcionamiento aquí. Gracias. El Mad Hunter cuando agarra una pieza, como que te da confianza de que sí no le van a picar los ojos. Porque nada, tú ya se la sabe ya. Si la compra, güey, es porque te la dan a buen precio. ¿Alguna vez has sentido que te has metido el pito en una compra, güey? Pues varias veces te tiran a matar, güey. Sí hay mucho como lo que se dice de... O sea, loco, güey, lo viste. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto lo hubieras pagado tú, güey? No se me hace caro, güey, porque, por ejemplo, es setentero, trae buena maquinaria, ya nada más habría que echarlo a andar, güey. Pero si anda, se me hace un precio justo. Ah, papá. Obviamente que si tú vienes aquí afuera del metro, en la raza, pues también le dices, güey, esperas a agarrar un mejor precio. Sí, güey. Pero siento que nunca está de más ofrecer, güey, ¿no? Sí, sí. O sea, agarras y le dices, pues traigo dos y medio, traigo una tripa, güey. Sí, siempre está chido así, ¿no? Y los de la chíchara están bien acostumbrados a eso, ¿no? Puro, pura culpa que le rega. Mira, los chilitos rellenos. Sí, los chilitos rellenos. Tú dime, papi, nos detenemos a... ¿Es que es taquito de chile relleno o qué es? Sí, son taquitos de chile relleno. Uno va, uno, uno. Me ganó. Uy, jefa, no, a mí se echa uno de milanesita, ¿no? Por favor, jefa. ¿Tú le vas a qué? ¿De milanesa? Me necesita porque se me antojó con esta rajita, güey. Ya se pide de chile, ya no se va a poder... A mí se uno de chilito relleno, por favor. Sí, claro que sí, ¿verdad? Aquí, güey, de repente echen ojo. Uno como chef, pues le sabes, ¿no? La limpieza desde las ollas. Sí, va, güey. Nada, yo nunca pongo atención en eso, güey. Pero así como dices, aquí todas las ollitas están perfectas. Sí, hasta a veces hasta uno en la casa es bien difícil, güey, y dejar limpias estas partes de la olla, güey. Y la jefa los tiene aquí toda la línea, güey. Sí, güey, entonces ver el anafre, todo eso es importante y más. Yo creo que después de la pandemia, güey, ya nos cuidamos más. Yo antes... ¿Sopita o qué? Tan sopita, güey. Ah, güey. Ah, lucha con un platito, rafa. Un vasito como la venda. Qué rico. Aquí en esos lugares donde se toma asiento, ¿no? ¿No, mi profe? Ah, güey. Y aquí estamos con la jefa. ¿Cuál es su nombre, jefa? Queremos saber el nombre de esa chef distinguida que no dices. Laura Pérez lleva para hacer... Laura Pérez, un gustazo y qué buenos alimentos tiene aquí. La neta, sí, casero, sabor casero. Con cariño, se ve que cocina usted. ¿Cómo la topamos? O sea, ¿este qué paradero es? Es sobre avenida Insurgente. Ajá. Sobre avenida Insurgente saliendo en el paradero del Metro de la Raza. Ok. ¿Paradero Metro de la Raza? ¿Tiene como alguna letra o algo así? Enfrente de la ruta de la 68 que va a Alborada X8 Casitas. Ah, ahí está, mire. Alborada X8 Casitas. Con eso. Ahí, con esa aquí, enfrentita, enfrentita está doña Laura. ¿Qué es tanto de qué es? ¿Youtubers? Si es artista, sí, que diga artista, pues, ¿pa' qué le engaño? Bueno, ¿de televisión? Sí, de YouTube. Más o menos la nueva televisión, la televisión del futuro, jefa. Ahí en YouTube. Ahí va a andar saliendo. Si quiere, manda un saludo ahí a su familia. Hola. A su, a sus hijos. A su gana. O Eduardo y Luis Fernando. Y mi marido, el Dios Casas Hernández. ¿Mi marido? Sí. ¿Mi marido a qué se dedica? Él de la misma, pero él está aquí en 18 de marzo. Ah, ¿igual tiene puesto? No, está con un sobrino. Ah, babá. Sí, cáñale también al jefe, al 18 de marzo. Me ha de tener bien enamorado a ese jefe con esos guisos. Que pague muchas gracias. Muchas gracias. Que esté muy bien, que venda mucho. Que venda mucho. Cuídese mucho, qué rico, eh. Que esté muy bien. Ya sabía, cáñale con la jefa que está todo de pocas pulgas, mais. Vamos a seguir el otro negocio, ¿o qué? Vamos, ¿qué? ¿Todavía aguantaste? Pues tú, güey, yo te sigo la pista, mais. Sí, güey. Vamos a ver, se me antoja algo botanesco, güey. Ah, vamos a darle, vamos. Hola, buenas. Yo, aquí mi compa tiene de todo, mais, eh, mirá. Bonitas, cueritos, el doriluoco. Los cueritos son la onda, güey. Sí, güey. Al único que sí no le ha agarrado todavía el gusto a los cheetos, güey. Yo nunca la probé de morro, pero no me gustó y nunca la he vuelto a probar. Pues sí, ¿sabes qué es, güey? Sí, es como la carne seca, ¿no, güey? Pero de burro, güey. Ah, ¿es de burro? Es de burro, güey. Ah, cabrón, ya no sabía que era de burro. Así con los nudillos, los truenos, ya es de la chiga, ¿no? Vas de burro acá. ¿Qué tienes preparadito? O sea, ¿qué le echas cueritos? ¿Llevan los doritos? Ah, dorilocos, Mike. Ah, dale, pues échame unos dorilocos, ¿no? Esa, güey, güey. ¿Van a ser con todo? Sí, con Toño, con Toño. Qué rico, güey. Yo eso, yo al dulce no le pego mucho, a mí los pasteles, las crepas, esos no me gustan, no me gustan, güey. Yo tampoco soy tanto de eso ni de pan ni acá. Pero esto sí es mi vicio, güey. Sí, güey, la botanita. Cabrón, no sé, el chamó, el limón, el tajín, güey. Las micheladas te laten entonces. Cañón, güey. Ah, güey, güey. ¿Has probado la Sol Clamato, güey? La Sol, no me da confianza la Sol. No, un día pruebas la lata, güey, de Sol Clamato preparado, güey, te ahorras un chingo de tiempo. Sí sabe, sí sabe, como si la prepararas en casa. Sí, la neta, sí. Si lo hizo un chef es de que sí. Mira, hasta se pone su guantecito de la... Ah, se ve bien pinche higiénico, güey. Y pedí dorilocos, no examen de pronto acá. Ah, güey. Ah, qué chido. Esa es la actitud, güey. Qué bueno, qué bueno, carnal. A huevo la banda. ¿Te chingas unos dorilocos o qué, mi, May? ¿Quién es ella? Zapat de los lagos. Zapat de los lagos, May. Ah, gale, biche. Musculote. ¿Te chingas unos dorilocos, jefe, o qué? ¿Eh? ¿Unos dorilocos? A ver. Ah, güey. O una frutita. Lo que quiera, jefe. Lo que a usted se le antoje. ¿O está igual? ¿Algo más fresco o algo más picocito? Yo, bien de activa. ¿O otro activa? ¿La completamos un activio o qué? Ah, güey. Ah, güey. No, siento que le va a quedar más chido algo acá. Algo picoso, ¿no? Para que baja avión. Güeyeme, güeyeme. Ah, güey. Mejor huelo su mona, cabrero. Antes de ir de la isla, ¿eh? Ah, güey, May. Mejor de ver a su, de moda. Güeyeme, güeyeme, ah, güey. Ay, cabrera, güey. Se la ripó de perro. ¿Me quitas la máscara, eh? Ah, güey, sí. Fuera máscaras, cabrera. ¿Con dices o sin dices? ¿Cómo lo tomas con dices o sin dices, güeyeme? No, madre, güeyeme. ¿A cómo vas estos, mi carnal, estos borilocos? A 30. Ah, están chulos, muy bien. Pero bien copeteados, ¿eh? Sí, sí, van bien bien. ¿Y luego le echas encima su limoncito y las salsas, o qué? Sí, le ponemos chamón, miguelito, tajín. ¿Por qué de él? ¿Por qué de él? Aquí dejo el patrón. Eh, le pongo limoncito, ¿verdad? Por favor. Serían 20 baros más. Sube 20 pesos. ¿Sí está igual, va, con limón? Sí. Sí, güey. Que viva en la Ciudad de México. Ah, güey, güey. Que viva. Por aquí. Esto me lo recetaron para la gastritis. ¿Unos iguales o qué, jefe? ¿Unos igualitos o qué? O una frutita, o una frutita. ¿La frutita o la botana, jefe? Una guantelita. ¿Sí? Una frutita, que se aliviane, para qué le mete más veneno al cuerpo. ¿Cuál es, ate? A ver, a ver, a ver. Combinada, combinada. ¿Una de mango con sandía? Eso. Ese, mero. ¿Qué le ponemos? Tenemos sitio, es sitio y viquín. A ver. Tantito chamoy, pues ya. ¿Chamoy? No me echases, güey. No me echases. Acompáñame en esa batalla, ¿no, güey? Va a ser una misión dura, güey. No, es que a mí los cueritos me vuelven loco, güey. Sí, la verdad es así. Ese tajín que trae, güey, como genérico, está bien chingón, güey. Ajá, güey. Y ese no es el tajín no oficial, güey, que te venden en el plasco, pero no, sabe bien verga, güey. ¿Dónde compras ese tajín, mi mai? Lo compramos aquí en la Mercedes, güey. No la vas, sí, ya, güey, o tiene que ser de ahí de la mecha. Está bien rico, güey. Sí, gracias. Vale, vale. Voy a pedir algo, pero mejor le ayudo aquí al profe de más guantes porque tiene una misión complicada. Que tiene todo bien tapado, ingredientes acá de calidad, güey, y se pone su guantecito antes de despachar al puro pedo. Y ese es el secreto, eh. Y a su gel, todo, todo tiene al pedo de mis carnales. Lo que no saben es que con ese guante y ese gel ahorita... Sí. Muñetón loco, ¿va? Que se va a hacer mi compa. Ya, ya no, ya no. Ya no, ya no. Que muy rifado, ojalá ya vendas mucho carnal. Que te va chido. Un pasito para adelante y por una nieve, ¿no? ¿Has hecho una de mantecado con queso igual con mi compa? ¿Conoces al cabeza de mantecado? Igual, güey. ¿Eso que iba a decir? Yo sí, güey. Mi compa. Una de mantecado con quesito, por favor, mi mami. Bandita, para cerrarle con broche de oro. Profe Matt Hunter, vamos a que nos enseñes a chacharearla aquí. Porque yo, la banda sabe que yo compro pura pendejada cuando me he hecho chacharear. O sea, hay una invitación seria, güey, de que vamos a ir a Puente Rojo. Tenemos que ir. Me lo voy a llevar a chacharear, pero con todas las de la ley. Hoy vamos nada más como a la pura puntita. ¿Va? Y si contamos algo, una oferta, la armamos, güey. Ah, pues de una vez, güey. ¿A ti, tú cómo le haces? ¿Cuál es tu técnica para cachar algo que sea una joya, una posible joya? Fíjate, hay un poco de lo que yo le llamo, güey, el ojo, o sea, la memoria fotográfica que tenemos. Ajá. Conforme tú vas apasionándote del hobby, estudiando, viendo imágenes, en tu cabeza se hacen un poco de, como estos recuerdos. Y cuando vienes a un puesto, güey. Es lo primero que ves, güey. Te jala la vista, güey. Y es cuando vas encontrando cosas de las que ya has estudiado, güey. Ah, huevo, güey. ¿Cómo estamos, padrecito? ¿Todo en orden? Ah, huevo, patrón, eh. Ah, huevo, ¿unas vienes acá al shopping? Sí, 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 sí. ¿Compras, no? Las charitas. Ah, huevo, un buen toque, caminando, siempre están pura pedo. Siempre te pasas un chico de cosas, carnal. Cosas que ya sientes que ya no hay. Sí, güey. Eso está chido, carnal, eh. Eso está rifado, chile. Te decía, güey. Este tipo de cosas, güey, que eran cuando ibas con tu abuela, con tu jefa al mercado, güey. Y ellos compraban el mandado y a ti te compraban, pues, el bootlexito, el juguete pirata, güey. Que ese sí te dejaban jugarlo machín, ¿no? Sí, no te lo guardaban. Entonces, son muy nostálgicos y luego lo interesante es que vienen de moldes, de juguetes más raros o caros, güey, ¿no? Ah, ya, ya. Este es como el molde de un juguete más acá. Exacto. Es como lo tienes, papi, el dinosaurio, güey. Vente pechareques. Es como esta garra, güey. Esta garra la hemos tenido, yo, que... Sí, sí, me acuerdo de la morro, pero vinieron esas garra. Una del Hull, güey. El 90% de los niños en México, güey, de los 80 para acá. Y es la garra de los Thundercats. Esto te la metías y tenías toda la manita sudada, güey. La patadita. Y esta, dicen, banda, que si le pones un jamón aquí... ¿Va? No, 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 y aquí le metes una pechuga. ¿Te la sabes, güey? Sí, güey, güey, ya lo usaste, ya lo usaste, güey. Ah, güey, está chido. No, 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 no. Está chido. Ay, ¿cómo traes las garras? Eh, traes norcitos, güey, con dudas y espada. Ah, güey. Ah, güey. Que te detingas de los mutantes. ¿Te acuerdas cómo se llamaba esta, güey? Es fama del augurio, es fama del augurio. La espada del augurio. Y qué chido, qué chido. El primer puesto. Me voy a llevar una garrita con espada. A huevo, ¿no? Sí, a huevo. A huevo. Ahí está el pinche combo, güey. Ahí está el combo. Garrita con espada. 30 pechereques, May. A huevo, me la llevo, güey. Me voy a invitar una a canalogarro. ¿Qué quieres? ¿La espada? Yo quiero el dinosaurio. Yo te voy a compartir. Yo te voy a compartir. Va, va el dinosaurio. No, no, es cambio. Que si eres el dinosaurio, mi compa. Fue rayado. Difundiendo el coleccionismo, ¿no? A huevo, May. Aquí nos llevamos la garrita de la baixa y el dinosaurio, papi. Esa es toda la patroa. Esa es toda la patroa. Ah, esa bolsita, güey, de dinosaurios. Ve la hamburguesa en patineta. A ver, presta de la burger, güey. Super Hamburg 2010. A huevo, está chula la hamburguesota, güey. La coma la Super Hamburg. Esta, la doy a tres balones. ¿Tres balones? ¿Y la bolsa de sabritas? Esa, déme la precia, güey. A ver si me llamó la atención esta bolsa de sabritas. Mira, güey, volteala y viene una carita más chirris. A huevo. Pero el mandado, May. Siento que es hasta si le metes hielos y un zigcito. Se hace para. Ah, sí trae, güey, mira. ¿La puedo abrir? Sí, la puedo abrir. Sí, es aquí. Ay, si elena, güey. Ah, pues se arma de una vez. Quítale el dinosaurio a ese, güey. Voy a comprar la bolsa. ¿Dónde está? Otro juguete. Uh, güey. El Memín Cagón, güey. El Memín Cagón, güey. Este, le... Güey, le metías unas pastillitas. No, mami. ¿No traes las pastillas, güey? No, güey. Le metías unas pastillitas y le prendías fuego, güey. No, mami. Y se cagabas, güey. Y hace popó, pero acá, no tropezó, güey. Sí. Sí, el Memín Cagón, güey. El Memín Cagón está bien perro, güey. No, mami. ¿Qué profe le sabe un chingo, güey? Voy a armarte esta para pie. Sí, mano. Estas te las daban, güey, cuando abrías cuenta de ahorro como niño en el banco, güey. No, mames. Sí, güey. Pero imagínate la época, güey, ¿no? ¿De qué año es más o menos? ¿Tú qué le sabes, güey? Se te enterona, güey. No, mames. Está bien verga. Sí, güey. O sea, sí es difícil que traiga todas las manivelitas y todo ese pedo. Y tiene que ver la vacancia. A huevo, ahí le ibas echando. Pero fíjate la textura, güey. ¿Cómo sí? Va, va. O sea, hacían bien bien las cosas, ¿no, güey? Sí, güey. Está bien hechicita, güey. Está yendo. Yo ahorro en banco del comercio, güey. ¿Cómo sale? La chachara, la neta, siempre es la chida. A huevo, man. Está bien chida, papi. Muchas gracias. Vamos a ver si nos alcanza, si nos abre y le caemos. ¿Dónde te pones? ¿A qué altura, May? Vale, aquí es eso. Aquí está mi compa en el paradero. Sale, papi. Puro pedo, May, ¿eh? Gracias, papi. Gracias. Bandita, hemos terminado este tour. No mames, güey. No mames, güey. Hasta me abrí el pinche pantalón, güey. A ver, a ver, a ver cómo está el límite, mis santos. Al puro límite, güey. Al ver el límite del botón, güey. No, la locura, güey. Estamos muy llenos, baby, pero bien divertidos y bien contentos de venir aquí con el profe Matt Hunter, porque se ve que le sabes más chino a la chichareada. Ya me urge ir a ese video contigo ahí en el tiempo. Vamos a seguir. Esperen el video en mi canal de Puente Rojo. Y también, güey, quería hacerte pública la invitación a los 100 de Matt Hunter. Oh, para mi cuenta de la banda, para los que no sepan, tus fans ya van a saber qué pedo, pero para la banda que no sepa, diles de qué se trata este cotorreo. Del 18 de junio al 3 de julio, güey, va a haber por primera vez la exposición de las 100 mejores piezas de mi colección en el Centro Histórico, güey. Va a un evento, la neta, para mí, especial, fuera de serie. Va a estar muy verga, güey. Pero te quiero hacer la invitación, güey, para que vayas y estés ahí un ratito con tu banda, güey. A huevo que sí. Pero estar igual el espacio para que la gente te... Va, va, me late, güey. Sí, igual le estamos avisando qué día exactamente voy a estar para que le caigas ratito ahí que nos sigue. Va, güey, a huevo. Va a estar muy, muy verga, cáigale, güey. Esa colección está pasadísima de verga. Te costó un chingo seleccionar la 100, me imagino, güey. Sí, porque tienes que meter un poco de todo, güey, ¿no? O sea, desde lo nostálgico hasta piensas que hay una en el mundo, güey. A la verga, güey. Va a estar el primer robot, güey, de 1936. O sea, el primer robot que existió, güey. No mames, a huevo. No va a estar una chingona bonita, así que cáigale. Y se vienen cosas acá, igual de chingonas de ese tipo con el profe de Matt Hunter. Va a andar 15 días, va a estar ahí la colección, ¿va a estar, güey? 15 días, aproximadamente. 15 días, güey, sí. Estén al pendiente de sus redes, güey, para que le caigan y vean toda esta colección que es algo histórico que va a suceder, ¿no, papi? Que la de esta es una colección muy, muy pasada de verga, güey. Sí, la verdad, sí. Es como muy, muy padre que puedan ir y por primera vez en persona vean los objetos. Y más, güey, invitar a toda mi banda, güey, ¿no? Gente con la que he estado compaginando todos estos años. Ah, güey, qué chido. Las recompensas que me ha traído el YouTube como tu amistad, güey. Ah, no mames, igual, que gusto venir contigo, güey. Vamos a seguir viéndonos contenidos en su canal, en mi canal. Pero ya vamos a estar cotorreando, este, haciendo un en vivo en tu cantón, güey. Haciendo el video de la chacharea de todo este pedo y también lo quieren invitar. Y que nos pongan en los comentarios, güey, si la banda de aquí de por la zona de la raza, güey, viene y ya conocía a esos changarros. A huevo. Y si ha comido rico por aquí o qué nos recomienda más para, por si volvemos, ¿no? ¿Cuál fue tu favorita, papi? Sí, es que el actor Rodolfo Rey te reconoce igual. Eso, ¿eh? ¿Cómo estamos? Yo trabajé en el cine mexicano. ¿A vos cómo? Ah, ¿o qué? Desde la película, el juego del marcado. ¿El qué? Al regreso del muerto. Yo soy el actor Rodolfo Rey. Rodolfo Rey, oye, qué placer, ¿eh? Lo vamos a poner aquí, este, su, ahí debe venir algo de información en internet, ¿no? O algún póster, ¿no? ¿Se habla en algún póster? ¿En internet se ha buscado? ¿Se aparece? Nada más todas las sorpresas que da el metro, ¿no? Pese mucho. La vida que vives hay antes y bajas. A huevo. Qué gusto, papi. Ahí lo vamos a buscar en internet para ver cómo ven esas películas. Y ahorita estamos aquí. ¿Esta es la unidad? A ver. ¿Qué, lo cristalearon o qué, jefe? Me da yo un chingado, hermano. Hijos de perras, pasaron de lanza. Yo tengo un compa igual que, bueno, ex compa que rompe de estas mamadas de parabrisas. Y mi mamá le puede decir, muchos ya te siguen, pero los que no, tus redes sociales para que te empiecen a contactar, papi. Mad Hunter, juguetes antiguos en todas las redes sociales. Cáigale, ahí te, este, en tu canal de YouTube te hay un chingo de videos en todos los tianguis. ¿Cuántos tianguis reconocidos de México te faltarán por recorrer? ¿Sientes que ya los famosos ya los recorriste todos? Pues yo creo que unos tres. De los más reconocidos faltan como tres que estaba reservando ese. A huevo, es uno de los chidos. De Puente Rojo para ti, güey. Y, pues es que hay tianguis en todas las colonias y a veces como este, por ejemplo, hasta los más pequeñitos, güey. A huevo, sí, que son puros puentes. Te pueden sorprender porque ahí es donde salta la chida, güey. A huevo, qué chido, carnal. Sí, porque ya cuando es más reconocido un tianguis como que ya te meten más el diente, güey. Va más banda a comprar, güey. Cuesta más todo, güey. Pero sí, sí, a veces los chidos son los de colonia, güey, ¿no? A huevo, que a toda la madre de esto se encuentran las cosas más chidas. Y aquí, la comida, ¿cuál recomendarías? ¿Cuál fue el puesto que más te gustó, mi mae? Híjole, yo siento que el chilito relleno fue como sentarse en casa, güey. Y la verdad, la señora, súper amable, muy limpio todo. Porque a veces, o sea, no está peleado comer en la calle con comer sano, güey, ¿no? Y ella se ve que tiene todo, como dices, muy limpio. Y tiene cosas saludables, tu pastita, güey. Pero la gordita, sí. Sí te la te llamas. También, güey. Es que todo, todo. Fue un combo, güey. Estuvo al puro pedo. Los dorilocos también te los devoraste, mi madre. Ahorita ya empezaron acá las consecuencias, güey. Vamos a darle a un... Yo creo que una chelita para que se vaya bajando todo esto. No, gracias por la invitación, carnal. Qué gusto tenerte, güey. Y seguro le va a gustar mucho a la banda todo este cotorreo. Suerte en la cacería. Cámara, banda, cáigale. Suscríbanse a nuestros canales. Denle like, toquenme la campana. Porque si no me toca la campana, no me avisan cuando hay nuevo video. Y nos vemos en el canal de Profe Max Hunter. Gracias por ver este video. Siempre he querido hacer esto, güey. Vale, güey. ¡Qué obola! Hasta luego, güey.